Terminó el partido hace un rato, perdió Boca, empató River, hoy análisis en caliente, doble, difícil y caliente como la Recon, que ya saben, ok? Voy a arrancar por Boca, generalmente arranco con lo que pasó primero, pero yo no estoy para pensar, necesito descargarme. Vamos con la intro porque tengo que empezar y no frenar, ok? Vamos con la intro. Te tengo que recomendar OneXBet, la mejor casa de apuestas que vas a poder encontrar en todo el mundo. ¿Por qué es la mejor? Porque con tu primer depósito vas a poder conseguir un bono de hasta 300 dólares, eso sí, únicamente entrando con mi link y con mi código TOTO24. Te voy a invitar a que apuestes al siguiente partido. Se viene el superclásico del fútbol argentino, River contra Boca en el Monumental. Jugás siempre con responsabilidad, tenés que ser mayor de 18 años y no lo dudes, si lo vas a hacer, hacelo con OneXBet y mi código TOTO24. ¿Qué dicen que traes? El primer tiempo de Boca fue como decir otra vez lo mismo, otra vez lo mismo de todos los años, porque hay un patrón en Boca, por lo menos en los últimos, mirá, soy bueno, en los últimos tres años hay un patrón claro, que es que de visitante parece que los jugadores salen a jugar con la paja de su vida. De visitante salen con una paja, hermano. ¡Lanus no ganó el partido! ¡Lanus! Habrá llegado tres veces en todo el partido, cuatro, ponele, con alguna que se me pase. Pero tuvo más huevos, tuvo más huevos. Simplemente eso, tuvo mucho más huevos que los jugadores de Boca. No, Toto, pero el segundo tiempo, vos viste, ¿qué carajo me importa el segundo tiempo si el primero lo voy a regalar? ¿De qué mierda me importa el segundo tiempo si el primero lo regalo? Explíquemelo. Si ya perdí un tiempo, si ya me lo están ganando uno a cero, ¿de qué mierda me importa en el segundo? En el segundo tenés que sí, salir con el doble de gana y meterle tres. Y ni eso. Ni eso, no solo que no metimos ni tres, ni dos, ni uno, y nos metieron ellos el dos a cero. Porque los de abajo también están pelotudeando. Porque no tenemos mediocampistas recuperadores. También es otra. No tenemos mediocampistas que recuperen pelotas, ¿eh? No hay. Tenés uno solo que le llama X Fernández cuando está con todas las luces. Hoy, por ejemplo, no. Hoy, por ejemplo, no. ¿Entienden que Boca no tiene un mediocampo que recupere pelotas? ¿Cuál es la función de un mediocampo? Recuperar y jugar. Boca no recupera la mitad de la cancha. No recupera. La pelota a veces que le termina quedando a Boca porque sí, porque el rival se equivoca, porque Boca presiona. Pero eso no es recuperar, ¿eh? Recuperar es ir a chocar, a trabar, recuperarla. Ponerte en la suela y jugar para adelante. Eso es recuperar. ¿Y Boca? Nada. Boca nada. Un Boca que hoy sale a jugar con Sarachi. Explíqueme por qué Horaca sale a jugar Sarachi. Yo tengo mi teoría de por qué hoy jugó Sarachi y después jugó Blanco. Yo tengo mi teoría. No sé si quiero compartírsela porque siento que puede haber una especie de depresión comunitaria en este video masiva. Pero lo voy a decir más adelante. Hoy juega Campuzano nuevamente. Hoy juega Hanson de titular. Raro, ¿no? Hanson que se arrastró durante todo 2023. Que cuando lo pusieron en 2024 se arrastró también por la cancha. Se arrastró a nivel de ni siquiera querer ir a las disputas. ¿Se acuerdan? No me acuerdo cuando fue, creo, contraplatense. Ni quería ir a trabar. El chabón entraba relajado, ¿viste? Como diciendo, tranqui que yo en seis meses ya estoy en el retiro. Bueno. Y a Hanson se le da más oportunidad que a Langoni. Explíquenme esa también. A Hanson se le da más oportunidad que a Langoni. Yo realmente no la entiendo, ¿eh? No la entiendo, pero no la entiendo por ninguno de los lados. Y el técnico que lleva tres partidos, cuatro partidos, cinco partidos. Que yo lo recontrabanco al técnico. De verdad se los digo. A mí me encanta. Si me decía de que yo gustan los videos. Si bien, por supuesto, siempre tenés ese cagazo de decir, che, pero no es medio... No sé, no gano nada, ¿viste? Siempre está ese cagazo. Pero como técnico, yo he visto en cancha ir a jugar, ir a ver a Tigre. Muchísimas veces a mí me encantaba cómo jugaba ese Tigre. Sí, tenían jugadorazos, pero el técnico también hacía que jueguen a eso. Y en Huracán también jugó bien por momentos el Huracán de Martínez. A mí era un técnico que me gusta y que banco hoy con un 2 a 1 contra la NUS. Lo sigo bancando. Ahora, me parece que hay que aflojar con las cositas raras, ¿eh? Aflojemos con las cositas raras. ¿Qué son las cositas raras? Y estos cambios en los últimos 3 minutos, que pones un 3, pones un 4, sacas un 2, pones un 2. Unas cosas rarísimas. 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 En una Campuzano está solo, está Equifernández adelante, después Equifernández baja, sube Campuzano. Después se ponen los dos, Medina hace la banda izquierda, Medina hace la banda derecha, se no hace la banda izquierda, se no hace la banda derecha. Bueno, bueno, bueno. Entendámonos, muchachos. O sea, juega Hanson, juega Lengoni, juega Cavani, juega Benedetto, dos partidos seguidos, juega Hanson, dos partidos seguidos. Yo no lo veo, ¿viste? Frenemos un poquito con las cosas raras. Frenemos, porque venimos... Bueno, la excusa en algún momento, cuando se empezaban a hacer cosas raras, la excusa, no con este técnico, sino con otros técnicos, era no, no, es que el desgaste de la temporada, ahora ningún desgaste, ninguna chota. Porque estamos en tres días que arrancó el año. ¿Qué desgaste? ¿Por qué rotamos todos los partidos, cambiamos todo por todos lados? ¿Qué pasa? Frenemos con las cositas raras, eh. Frenemos. Frenemos. Le gustaba el 5, venite, ahora ya no le gusta más, lo pone a este, lo pone al otro. Le gustaba Saralé, hoy ya no le gusta Saralé. Bueno, entendámonos muchachos, entendámonos porque yo ya, insisto con lo que dije el otro día, estoy podrido, pero podrido de la palabra paciencia. Yo paciencia le tengo que tener a mi vieja, no le tengo que tener paciencia a Hanson, ¿bien? No le tengo que tener paciencia a Campuzano. A lo sumo, le tengo que tener paciencia al pibe Benite, a Saralé, inclusive a Langoni, a Medina, que ya están bastante grandecitos, ¿no? Sobre todo Medina, ya está bastante grandecito. Pero igual digo, le tengo un poquito, vamos a darle un poquitito más de paciencia. Paciencia, un poquitito más. Pero al resto no. No, al resto yo ya no le tengo, no le puedo tener paciencia a Cavani. Yo ya está. La palabra paciencia ya está. Saquemosla del vocabulario porque terminamos siendo de repente siempre, no sé, el boludo de la película nosotros los hinchas de boca. Terminamos siendo el boludo de la película. No, yo ya, paciencia ya está, ¿eh? Insisto, paciencia le tengo a los pibes del club. A Langoni le tengo paciencia. A Benite le tengo paciencia. A Saralé le tengo paciencia. Ahora, yo a Cavani no le tengo más paciencia. Cabecilla para acá y la pelota sale para allá. Dale. Dale. A Hanson yo ya no le tengo más paciencia. Porque además, esta es otra. No, el partidazo de Hanson. Pateó dos veces de cabeza, remató dos veces de cabeza. Y el arquero tampoco es que fue la figura. Tampoco es que el arquero, uh, mirá cómo se exigió el arquero en esta. Atajó. Normalito el arquero. Te daban dos pelotas al medio, las agarró las dos y ya está. O sea, dame dos Danonino más para crecer un poquito y yo te las atajaba esas también. O sea, no es que el arquero de la Nube, uh, sacó todo, ¿no? No, ¿qué es? Suena el medio, igual costadito, pero ahí nomás. Bou pateó una sola vez fuerte abajo, gol, punto. Listo. Hoy Boca no pateó ni una vez fuerte abajo y gol. Bueno, sí, la de Blondel que fue gol. Después nunca más. Insisto, el primer tiempo de Boca fue una cosa increíble. Hablaba con mis amigos y decíamos, es todos los años lo mismo. Es como un déjà vu que te agarra cada vez que Boca sale a jugar de visitante. Porque son todas, todos los partidos lo mismo, boludo. A no ser que juegue, claro, contra Kimberlain y sí, contra mis viejas FC, sí, obvio que de visitante Boca va a ganar. Pero cuando juegas con un equipito más o menos serio, más o menos serio, Boca de visitante padece demasiado, loco. Pero porque es una falta de actitud, una falta de actitud, una falta de huevos. Que a más de uno, loco, le diría, che, fíjate que acá tenés un escudo que dice Club Atlético Boca Junior, la concha de tu hermana. Míralo bien. No estás jugando en cualquier lado, hermano. Hoy había jugadores de Boca que salieron a jugar el primer tiempo sin haber visto que en la camiseta tenían un escudo que decía Club Atlético Boca Junior. Y que a alguno que capaz le hace falta un par de cachetazos. O por lo menos mirar el escudo mínimamente, para que sepan dónde están parados. Mínimamente. Sí, el segundo tiempo ya con 1-0 abajo, Lanús se metió atrás, muy atrás, y Boca salió a jugarlo para adelante. Salió a jugarlo para adelante. Y mi sensación en los primeros 20 minutos de partido era que el partido de Boca lo podía ganar. Porque Lanús ya los 20 minutos estaba muy metido atrás. Y Boca estaba muy para adelante. Inteligente, Sielinski, mete un triple nueve, más o menos. Lo mete a Lotti, lo tenía el pibe este... Bueno, el pibe no es pibe. El loco día. Y a Bou. Y mediante esa triangulación armaron, o intentaron armar lo que fue el segundo gol. Que lo terminaba marcando justamente Lotti. Y el primer gol de Boca, el primer gol que le hacen a Boca, perdón, es un desastre. Es un desastre. Los dos centrales abiertos. Pero ¿qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Yo que juego con mis amigos los fines de semana, si me quedan los dos centrales abiertos así, pasa el pase por el medio. Y el nueve de ellos pica para adentro y mete el gol. Nos recagamos trompadas con los muchachos y se quedan los dos centrales abiertos y le pican diagonal para el medio el nueve de ellos. Es para pelearse, boludo, por lo que pasa el primer gol de Boca. El que le hacen a Boca. Es para pelearse. No se puede quedar tan para el orto. Y por supuesto que el cinco, el Campuzano este, obvio que las va a ver pasar todas. Pero si toda la vida las vio pasar todas. Toda la vida las vio pasar todas. El Campuzano juega en Boca por una confusión del gordo Almirón, boludo. Juega en Boca por una confusión de Almirón que un día estaba en la casa. Y seguro venite, la ayudante, ¿se acuerdan que tiene el coso acá? Y seguro le habrá dicho, che, tenemos a Campuzano para pedirlo. Pedimos. Y el gordo Almirón le habrá dicho, sí, traigámoslo. Y hoy, hoy, con Almirón ya en Colo Colo, en la concha de su madre. Está Campuzano en Boca. Ajá, mirá qué cosa. Hoy está Campuzano en Boca porque el gordo Almirón hace como siete meses se confundió y lo trajo cuando pensaba que podía ser algo y no podía ser un carajo. Y bueno, es difícil también que las cosas te salgan bien cuando te urge la necesidad de traer un cinco y vos no lo traes. ¿Qué querés? Es así, viste. Ya tendremos para hablar en la semana, tácticamente, y todas las cosas que me gustan a mí respecto a Boca. Pero fue un partido durísimo que yo ya sabía que iba a ser duro desde antes. Sabía que iba a ser duro, pero, viste, siempre uno tiene la esperanza de que, bueno... Hoy Merentiel no tuvo ni una, boludo. Y arranco con Merentiel en el uno a uno de adelante para atrás. Voy a arrancar hoy. Pero hoy Merentiel no tuvo una. O sea, le quedó una a 300 metros del arco y le pegó de puntina. A ver si en una vez entraba en el primer tiempo. Y en el segundo hizo exactamente lo mismo. No le quedó ni una Merentiel, ni una. Hanson cabeceó dos, viste, pero... Pero es muy pobre lo de Hanson, boludo. Físicamente, actitudinalmente. Lo de Hanson es muy pobre, boludo. Como suplente, bueno. En algún momento te puede entrar como para tener relevo. Bueno. Pero no podés poner dos partidos de titular a Hanson. Como si en el primer partido las hubiese rotas. Porque si vos me decís, en el primer partido metió, no sé, dos pases de gol. Metió un gol. Se lo vio así como... En el primer partido metió un pase. Que sí, le terminó saliendo del pase de gol. Pero nada más que eso. Un pase que fue... O sea, no tuvo tampoco mucho que pensar. Y darle para adelante porque había un tipo solo. No es que se inventó el pase de Hanson. Ni siquiera. Y hoy es titular otra vez. Y con muy poco, boludo. Con muy poco. A mí me pasa... Yo no sé si alguno coincidirá. A mí me pasa, boludo, que... Veo jugar a Hanson y digo... No, no, no puede ser. ¿Cómo puede ser posible este? Yo prefiero que juegue Benedetto. Veo a Benedetto y digo... No, no, por Dios. No, no. Yo prefiero que juegue Hanson, boludo. Veo a Cavani. No, no. Yo prefiero que juegue mi vieja. En cualquier momento voy a preferir que juegue mi vieja. Porque no se puede creer, boludo. No se puede creer. Fuera de joda. Claramente, entre Benedetto, Hanson y Cavani. Yo me sigo quedando con Cavani. Por lo menos que no le mete un gol ni al arco iris. Pero por lo menos se mueve, boludo. Benedetto no se mueve. A Benedetto le pasa las pelotas por abajo del pie, viste. Que te quiere hacer una rabona y la temía perdiendo. Benedetto está en otra. Hanson se toma las cosas con un poco más de seriedad. Por lo menos entiende sus limitaciones. Pero tampoco está para ser titular. Y Cavani no le mete un gol ni al arco iris. A mí dame el que no le mete un gol ni al arco iris el domingo que viene. A mí dame al que no le mete un gol ni al arco iris. El partido de Zenón hoy termina siendo un partido de los que jugó hasta ahora quizás el peor. Pero Zenón verdaderamente intentó por todos los medios. Zenón yo creo que fue el único que hoy no le podemos decir nada. ¿Qué hizo mal Zenón hoy? Nada, después al final le termina pateando al arco porque sí, loco, el chabón juega solo. O sea, una tiene que intentar pegarle al arco, qué sé yo. Después del partido de Campuzano es lo de siempre, es lo de siempre. Fíjense que en el segundo tiempo la pelota dejó de pasar, dejó de pasar por Campuzano. Dejó de pasar por Campuzano y tenía otro ritmo. Y circulaba mucho más rápido. La pelota en el segundo tiempo, el primero 25, dejó de pasar por Campuzano. Y circulaba muchísimo más rápido. Después Campuzano sale, por supuesto. El partido de Equis Fernández fue un partido flojo también, sobre todo en recuperar. Fue un partido flojo. No se sentía cómodo, lo rodeaban siempre, tenía dos encima de Equis Fernández a la hora de tener la pelota. Después le costaba, insisto, recuperarla. Con Medina yo tengo una situación que ya se las comenté desde hace meses. Porque no es que me lo inventé ahora esto, sino que hace meses ya que se lo vengo diciendo. Que si Medina no le agrega sacrificio a su juego. Si no le agrega sacrificio a su juego. Va a terminar siendo un jugadorcito. Va a terminar jugando en la nube, va a terminar jugando en Independiente, va a terminar siendo un jugadorcito normal. Cuando tiene calidad para ser un jugador de la concha a la hora que se vaya a Europa. Pero no, va a terminar siendo un jugadorcito, Medina, si no le agrega sacrificio. ¿A qué me refiero con agregarle sacrificio? Pero hermano, llegá a línea de fondo y cuando la pelota la tenga en lateral y va a tirar el centro, tirate a los pies. Tirate a los pies. Matalo. Pero ese centro no puede salir en la vida. Y no lo digo puntualmente por el segundo gol, que también. Pero no lo digo porque yo puedo entender que no le correspondía, que no era la banda de Medina. Que no le correspondía estar ahí, que él intentó igualmente, no lo digo puntualmente por el gol, que también porque ya estás ahí. Yo sé que no te corresponde, que esto es que lo otro. Pero anda y tirate a los pies por lo menos, dale. Yo sé que no te corresponde, que estás muerto. Pero anda y tirate a los pies. Haceme la mímica por lo menos. Hacé algo. Hacé algo. Agregale un poco de pelotas a tu juego, Medina. Son muy buenos técnicamente. Muy buenos. Pero tenés que meter, tenés que recuperar pelota, tenés que pegar patada, tenés que chocar. Cada vez que choca Medina sale volando 3 metros, boludo. Y no se puede así. No se puede. No es un volante que hoy Boca necesite a Medina. No lo necesita Medina. Medina va a terminar siendo suplente en este equipo si no le agrega sacrificio a su juego. Va a terminar siendo suplente. Porque de 8 por la banda no puede porque ya te digo, no hace la banda, no llega a línea de fondo, no se tira a los pies. Choca y rebota 3 metros. Entonces de 8 no. De 5 tampoco. De 5 tampoco. Pues de 5, ¿cuándo jugó? Una vez creo que jugó Medina de 5. Que no lo hizo mal. Pero está ahí. Si no recupera tampoco pelota. Más arriba. Más arriba ya está Zenón que te mete 3 pase gol por partido. Ya está el problema resuelto ahí. Entonces Medina va a terminar saliendo el equipo. Es clarísimo. Si sigue con esta actitud de mierda. Si sigue con sin sacrificio en su juego y jugar de puntita de pie y dar 3 pases. Bueno, así no. Así no sos. No sos imprescindible. Es la realidad. Bueno, Sarachi. Sarachi que en primer tiempo se sacó todas las pelotas de encima. Todas. Tiró un remate. Qué bueno. Sí, capaz podría haber frenado. Pero viste que el término frenar para Sarachi como que no coincide. Ya termina pegando. Figal y Lema hoy tuvieron un partido horroroso ambos. Lema que empezó con la pelotudez esta del besito, de esto, de lo otro, de los hinchas de central. Y después se cagó en las patas. Después se cagó en las patas. Porque cagarse en las patas no es cuando me la dan perderla. No, cagarse en las patas es no saber en dónde estás parado. Y hoy a Lema le pasa que en el primer gol de la NU no sabía dónde estaba parado. El 9 lo arrastró, hizo lo que quiso y se le metió por el medio. Eso es estar cagado. Porque no estás donde tenés que estar. No estás con la cabeza en el 9, en el espacio. Y bueno, a revertirla igualmente, por supuesto. O sea, vamos al clásico. A mí me chupa huevo este partido si ganamos el domingo. Olvidaste, me chupa tres huevos este partido. Pero hay que decirlo. Advinculades. Antitudinalmente, sin duda, para mí es mejor de Boca. Y hoy Chiquito Romero le patearon dos veces, metieron dos goles. Tampoco me parece grave el partido de Romero. Simplemente eso. Boca tiene que sí o sí dar una vuelta de tuerca a toda esta historia. El DT tiene que dejar de hacer cosas raras. Y tiene que poner un 11. Que jueguen esos 11. Y listo, hermano. No inventemos más cosas. ¿Por qué? Y cierro con esto en Boca y ya me voy a River. ¿Por qué hoy jugó Sarachi? Mi teoría es que Fabra va a ser titular en el clásico contra River, gente. Fabra va a ser titular contra River. Va a ser titular Fabra contra River. Yo dejo ahí. No quiero ni opinar. Ya pasaremos en la semana a opinar respecto a esto último que dije. Pero quiero que ustedes me digan sus opiniones en los comentarios. Pero para mí sí. River que hoy jugó contra Banfield en el Monumental. Un partido que para River no terminó de arrancar nunca. Nunca no terminó de arrancar porque el primer tiempo fue modesto de River. Fue muy, muy modesto de River. No encontraba espacio, colidio, no se siente cómodo. Yo creo que lo de River lo podemos sintetizar más en... Se nota demasiado la ausencia de Miguel Borja. Se nota demasiado. Y cuando se nota demasiado la ausencia de un 9. Que claramente él te generaba también ese movimiento. Hay una imagen que tengo en mi cabeza del partido de River hoy clarísima. Que es pelota con Aliendro, Fonseca o con Nacho. Y que Barco, Colidio y Mastantuono estaban fijando por adentro con los centrales y no se movían. Bien, pelota, mitad de cancha de River. Vuelvo de nuevo, pelota, mitad de cancha. Y los que estaban arriba, circunstancialmente, podría ser Barco, Colidio y Nacho. Podría ser Mastantuono, Colidio y Nacho. Bueno, cualquiera de tres o dos jugadores que estaban para poder romper última línea no se movían. Pero ¿por qué no se movían? Porque todos, Colidio, Barco, Nacho o Mastantuono, son rebotadores. Son tipos que están ¿para qué? Para crear la jugada. No para terminarla, para marcar la diagonal y para romper la última línea. Sino para dar el pase o para rebotar y que dé el pase y romper la última línea con un 9. Le terminó pasando eso muy quieto, digamos, en la línea ofensiva a River. Muy quieto, muy estático. Lo que lo hacía predecible. A todo esto sumarle las imprecisiones que tuvo el día de hoy. Porque hoy River tuvo muchas imprecisiones. El principal chico Fonseca. Yo no entiendo cómo River paga 12 millones por Villagra. Quien para mí es de los mejores 5 del fútbol argentino. Por lo menos lo fue el año pasado. Y hoy es suplente. Y no entra directamente. O si entró, entró después. No sé. Pues cómo ajo a Fonseca antes que Villagra, hermano. O sea, muy mal físicamente tiene que estar Villagra para no jugar. Rarísimo. A Fonseca mi sensación es que si lo apretás un poquitito. Se caga encima, ¿eh? Si lo apretás un poquitito, se caga encima. Y no te la terminas resolviendo. Si a Fonseca lo presionás y le tapás el primer pase más fácil, hay muchas posibilidades de que le saquen la pelota. Y hoy con Manfield quedó demostrado. Hoy Manfield le robó varias pelotas. Y a partir de ese robo, como River ataca con 8 jugadores más o menos, 9 jugadores, te juega con los 2 centrales y el 5. La pierde el 5 y te queda los 2 centrales, hermano. Y Manfield la robaba. Y con el que la robaba te atacaba y te atacaba con 2 por afuera. Y un 3 contra 2. Que tuvo mucha suerte también River en que Manfield tampoco terminó de definir ninguna en el primer tiempo. Porque tuvo muchas posibilidades. Para mí en el primer tiempo, Manfield mereció ganar más el partido que River en el primer tiempo. Mereció ganar Manfield en el primer tiempo. Por no llevarse un gol. Si había que elegir a alguno de los dos, era Manfield en el primer tiempo. También pasaba que había muchísimas distancias entre línea de fondo y línea de medio campo. Esto ya pasó más en el segundo tiempo. Porque justamente ante una eventual pérdida del medio campo, ya sea de Fonseca o de Aliendra o quien sea, que si se la robaban al 5 de River, los centrales no queden tan expuestos. Entonces, yendo 5 metros más para atrás y no quedas tan expuesto, te da tiempo a retroceder. Que si estás muy pegado, intentando checar el espacio y jugar mano a mano ahí. ¿Me explico? Pero ese espacio también era un lugar para atacar en Manfield. También, por supuesto, que lo era. Y ahí es donde a River defensivamente se lo notó muy incómodo. Muy incómodo. Muy incómodo. Ofensivamente intentó poquito en el primer tiempo. En el segundo sale a jugar mejor, sale a jugar con otra actitud. En el segundo tiempo, River mereció ganar claramente a Manfield prácticamente en el segundo tiempo. A diferencia que el primero, que aún presionando al 5, como dije antes, se le podía quitar la pelota y podía llegar a darse una situación de contraataque de gol. Pero en el segundo tiempo casi que Manfield no pasó mitad de cancha. No sé ustedes cómo lo verán, díganmelo en los comentarios, pero prácticamente que no pasó mitad de cancha. Y bueno, después le termina pasando que en la única que tuvo a Manfield así clara en el segundo tiempo, la termina metiendo Brian Galván, que también habrá sido de las pocas pelotas que tocó el ex Colón. La manda a guardar fuerte por abajo. Algo de responsabilidad de Armani tendrá, para mí no, porque va muy fuerte, qué sé yo. Para mí no hay, si bien queda pegado como que bueno, casi la saca, pero para mí es eso, es casi la saca, no es se la morfó a Armani. Hay otros goles que sí, seguramente se haya morfado a Armani, para mí este no. Insisto, díganme ustedes sus opiniones en los comentarios. Pero hoy River sufrió mucho esto que les marco del 5 y ofensivamente le faltó un 9, claramente le faltó un 9, claramente. No fue el partido de Mastantuono, Mastantuono estuvo muy apagado y el click River lo hace en el segundo tiempo porque en los primeros minutos del segundo tiempo fue una continuidad del primer tiempo. En cuanto a juego, actitud de los jugadores de River, fue una continuidad. No, no cambió el chip automáticamente River en el segundo tiempo. El chip lo cambia y el lavado de cara yo lo veo en River cuando entra Echeverry y entra Solari. Ahí es donde hay un cambio, digamos, de circulación de pelota, un cambio de actitud, un lavado de cara. Un lavado de cara, la gente aplaudía, ¿viste? Y se empezó a ver cositas. Echeverry al toque tira un centro muy bueno y ya empieza a generar cosas. Sin duda que el arquero de Banfield, Barobero, Chiquito Barobero, no, Trapito Barobero, perdón, ha sido la figura de la cancha. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en este partido. No hubo más figura que Barobero que ha atajado muchísimo, ha atajado muchísimo. Si bien no fueron tan difíciles las atacadas porque iban más o menos al cuerpo, pero con los pies, con la mano, allá, acá, pim, pum, o sea, le tiraron de todo lado. Porque si vos me decís, bueno, te tiraron dos al cuerpo y qué sé yo, sí, o sea, eran jodidas, pero bueno, pero a Barobero tiraron capaz cinco o seis al cuerpo por abajo, por arriba, a media altura. Le tiraron de todo lado y respondió. Y desde cerca, desde lejos, de todo lado le tiraron a Barobero. Y respondió perfectamente. Hoy fue titular Barco, que se especulaba con qué iba a pasar. Bueno, terminó siendo titular Barco. No es que hizo una locura, no fue el partido de Barco, pero bueno. Jugó, sí, metió un muy lindo centro. Metió un muy lindo centro. No, le da un pase a Enzo Díaz. Enzo Díaz es el que mete el centro para que Solari convierta el uno a uno. River estuvo muy cerca de perder el partido. No era merecido, claramente. Si estoy diciendo que Barobero fue la figura, mucho menos voy a decir que Van Fier merecía ganarlo. Para mí no, claramente lo merecía ganar River en el global, digamos. Pero la pelota no terminaba entrando. Cuando lo mete a Roberto también ayuda, por supuesto, porque no dejaba de ser una referencia en ataque. Ya sabemos que Colidio no es 9, por eso me sorprende que repita de Michelis y caiga en un error bastante boludo. Porque si ya sabemos que Colidio no te va a hacer la función del 9 y no se va a sentir cómodo. Y justamente le va a pasar esto de esperar a rebotar en vez de estar atento y perfilado para poder cortar en diagonal a espalda del central y romper última línea. Ya sabés que ese movimiento lo va a hacer Colidio. Entonces, ¿para qué Joraka? Bueno, cosas que tiene el técnico de River. Se viene el Superclásico. Tenemos una semana muy, muy larga. Muy, muy larga. Así que, bueno, yo los espero durante toda la semana que vamos a tener muchísimos videos, muchísimas cosas. Seguramente un análisis táctico de cómo veo yo que va a ir el partido entre Boca y River el domingo. Quiero que me digan sus opiniones en los comentarios. Ha empatado River contra Banfield. Ha perdido Boca, la concha de mi madre, contra Lanús. Nosotros nos vemos. Un saludo muy grande. Chau, chau. Chau.